y se llevó a cabo la celebración del día del empresario campesino que en el municipio de Cacota se realiza con gran agasajo ya que son los campesinos fundamentales en la región rica en agricultura y quienes permiten la producción de durazno, papa, frijol y frutas además de la piscicultura labor que en la actualidad los hace merecedores de ser una de las localidades de la provincia de Pamplona con mayor productividad Sí, todos los años se celebra acá, es una tradición celebrar el día del campesino a las personas realmente pues nosotros tenemos que hacerlo porque el municipio de Cacota pues es netamente agrícola, es netamente campesino el balance fue muy bueno porque participó la mayoría de la comunidad, se vinieron las veredas y hubo muchas entidades y personas que nos colaboraron con este día y gracias a Dios todo nos salió muy bien pudimos darle a todo mundo su detallito y a todas las personas su almuerzo, es algo que nos satisface de verdad que estuvo muy espectacular, nos colaboró mucho el tiempo, de verdad que eso fue algo muy bonito a todos los departamentos, a las personas que nos quieran venir a visitar, estamos adelantando un proyecto turístico para que la gente venga y nos acompañe, nos visiten, tenemos cosas muy hermosas, es un municipio con la más antigua tradición y tenemos una laguna muy hermosa y por eso queremos que la gente venga y nos visite ¡Gracias!